Doña Carmen Tomás, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Don Francisco Cabrillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos estaba contando Cabrillo, casi las vidas de Rubalcaba y la de aquí nuestro querido maestro. Vidas paralelas. Vidas paralelas. ¿Tú también corrías los 100 metros en 11 segundos? No, no, no. 10,9, no te pases, ¿eh? Oye, si Rubalcaba hacía 10,9, pues yo qué sé, yo haría 29,10 o algo así. Se dedicaba más a la formación. En lo que más se parecían era, en la edad decía, en la forma, en que el químico, este es químico, eso sí, no sabe nada de economía, Cabrillo sí. Y que también tenéis las raíces en Cantabria. Yo no acabo de encontrar nada más que las raíces de Cantabria. La perilla y Cantabria también. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y que Cabrillo da menos miedo. Es más, Cabrillo no da miedo. Bueno, 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 eso se lo preguntas a sus alumnos. Tampoco les da miedo. Ya, sí, por eso te conocen como Don Alfredo en la facultad. Bueno, esta tertulia viene patrocinada por la propiedad privada, que es lo que le gusta a Cabrillo y a Carmen Tomás, y a nosotros, que la tenemos en la tienda de Libertad Digital, y es nuestro hasta que ustedes compran el producto. Entonces ya es suyo. La tienda de Libertad Digital abre sus puertas. Regalos para él, para ella, para la casa, para los amigos, para los enemigos. Un catálogo impresionante en el que puede encontrar los mejores obsequios al mejor precio. La almohada con altavoz, el bolígrafo espía, y muchos otros, además de productos exclusivos de Libertad Digital, como las tazas de Federico Jiménez Losantos, César Vidal y Luis Herrero, y la camiseta para mostrarle a todo el mundo que no nos gusta que nos prohíban. Ya sabe dónde acudir, a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo, www.latiendadelibertaddigital.com o llamando al 915671876. Bueno, nos han llegado muchísimos correos al consultorio tomasirricarte.tv, gente preguntando cómo afectan las elecciones municipales y cómo afectarían las elecciones también generales, en el supuesto de que ganara el PP, por ejemplo, José Miguel, desde Vélez Málaga, ante la posibilidad de que el PP gobierne en España. ¿Sería posible que España remontara en cuatro años? ¿Qué se tendría que hacer? Rosa, por ejemplo, nos dice, quisiera vuestra opinión, tengo hijos que estudian y trabajan en lo que pueden. Puntos suspensivos. Uno de ellos termina, ingeniería de edificación en Dinamarca. Tiene 22 años, todo han sido becas, buenas notas, el próximo curso va a hacer un máster. ¿Tiene futuro a corto o medio plazo en España o le digo directamente que emigre? Bueno, todas estas preguntas las pueden trasladar también ustedes a nuestros expertos a través del 27442, entrando en todos esos sorteos diarios que hacemos, pero, por ejemplo, Francisco Javier Otegi Segura, desde Madrid, mandó un mensaje la semana pasada y solo para los que mandan mensajes en esta tertulia, sorteamos el libro de Alberto Recarte, El desmoronamiento de España. Así que al 27442, los mensajes que ustedes quieran. Empezamos por lo último, la situación, ahora mismo en este país... Las elecciones. Sí, pero lo que preguntan, Carmen, ¿qué margen tiene el Partido Popular? ¿Esto se puede cambiar o no? De llegar, ¿eh? Yo tengo mi propia opinión sobre la necesidad de unas elecciones, porque eso, ya solamente el hecho, y ya no es solo mi opinión, sino que lo dicen todos los expertos, eso daría a España de repente como un impulso de confianza, de expectativa, que no quiere decir que pasado mañana la economía española ya va a empezar como una loca, a generar puestos de trabajo y ta, ta, ta. Pero, si hay un cambio de gobierno, sobre todo se van los que está claro que no lo saben hacer. Y llegan otros que, en principio, parece que saben lo que tienen que hacer, porque además tienen currículum que ya lo han hecho en otra ocasión. Ahora, como el Partido Popular, en los 100 primeros días, no haga cataclós, clós, 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 y tome las 17, digamos, medidas urgentes, como hizo un rato en la otra ocasión, que hizo en cuatro o cinco sucesivos consejos de ministros, pon, 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 o sea, tijeretazo, orden en la administración, techo de gasto, cosas imprescindibles, pues tardaremos más. Si yo creo que se hace ese impulso, la economía española en tres, cuatro años puede empezar a mejorar. Lo peor que nos puede pasar es que esto que estamos viviendo ahora mismo, ahora, ahora en este momento, con Zapatero presidente, Rubalcaba candidato, y Zapatero también secretario general, es no saber qué hacemos, porque si hay que tomar una medida, ¿quién va a decir cuándo y cómo? El que se presenta, o el que ya está muerto, o los varones, o las lloronas, o quién, ¿quién va a tomar las medidas? Es mucho tiempo, es mucho tiempo, porque si las elecciones las consiguen aguantar hasta marzo, pensemos que luego tiene que formarse el gobierno, etcétera, estamos un año de parálisis, no se puede hacer, pero vamos, contestad un poco su pregunta, creo que tendría que darse dos condiciones, una, el Partido Popular tuviera una mayoría estable, una cierta solidez, no que tuviera que estar pactando cada cosa, y segundo, que estuviera dispuesto a hacer uso de esa mayoría estable, lo cual no siempre se plantea, pero si se dan esas dos circunstancias, el cambio puede ser muy rápido, porque es verdad que hay problemas de fondo, y la economía española está muy mal, y necesitamos un periodo de ajuste, pero como decía Carmen Tomás, las expectativas en economía son muy importantes, para dar inversión, y para dar confianza a la gente de fuera, a las empresas, a la gente de aquí, un cambio de expectativas sería fundamental. Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular tiene claras, más o menos, las cuatro reglas, las tenía cuando Rato, o sea, al final Rato, también decíamos, qué horror, cómo va a hacer esto, cómo va a hacer lo otro, bueno, pues congeló el sueldo de los funcionarios, recortó en 200.000 millones de pesetas de entonces el gasto público, tuvo que pedir un crédito extraordinario para abordar el pago de las pensiones, el déficit público entonces estaba en el 7%, que era una burrada, había un 23% de paro, en fin, te quiero decir que, a ver, el país, ahora tiene esos problemas, más otros. Y algún otro más, ¿no? Pero que si, o sea, capacidad para abordar eso, si hay voluntad, se tiene, y yo creo, creo, que el Partido Popular lo que no va a hacer es ganar las elecciones y empezar a tocar la flauta, o sea, macho, tendrás que ganar las elecciones, primero ahora en todos los municipios y autonomías donde ha ganado, es decir, en prácticamente todas, ya empezar el hacha, o sea, vamos a ver, aquí todo el mundo a apretarse el cinturón, no se contrata un empleado público más, no digo funcionario, ni siquiera un empleado público más, el gasto se recorta a tanto, en fin, que veamos que tiene las cosas claras para que después sea más o menos fácil darles la confianza para que hagan eso a nivel nacional. Es una oportunidad de oro para el PP ahora mismo, decirle a los españoles con hechos que es posible y que lo va a hacer después para el país. Bueno, pero estamos hablando de qué pasaría si el PP gana las elecciones, pero resulta que primero se tienen que convocar las elecciones y después las tiene que ganar el Partido Popular. Ahora va a haber un debate. Mariano Rajoy lo quiere centrado en la economía y ahí Rubalcaba es donde tiene que demostrar que todo eso que dicen de él, que están listos, pues a ver si es verdad que en la economía también se defiende. Están llegando muchos... Pero yo imagino que intentará escapar, escapar de la economía, intentará plantear lo que ha estado haciendo Zapatero y el programa social, esa idea tan pintoresca de nunca se ha dado asistencia social a tanta gente, claro, porque nunca ha habido tantos parados, pero ahora la ley está disparatada, ¿cómo se llama? No es de igualdad o algo parecido, está que entra en todo, en los contratos de administración, en los consejos de las empresas, es una ley muy peligrosa. De economía sostenible, sí. Bueno, es que ya la han llamado de 27.000 cosas. No cojan el desastre. Lo que hay, seguramente el PSOE va a intentar evitar el tema económico, porque es evidente que medidas plásticas van a hacer las que les impongan desde fuera y ninguna más, porque consideran que les quitan votos. Es que lo que le pueden imponer de fuera es que te puede llevar a la convocatoria, a que te convoque Merkel en las elecciones, porque claro, si estos no están dispuestos nada más que a meternos rollos aquí, los rollos aquí, primero que aquí ya han visto que no funcionan, porque se los han llevado por delante. Y dos, que a Merkel y a estos tampoco les engañan ya. Lo van a intentar. De hecho, Rubalcaba ha hecho ya dos cosas. La primera, desde que es candidato a candidato. La primera, decir que él respalda todo lo que ha hecho Zapatero. Y la segunda, y nos lo recuerda un espectador, mandando un mensaje al 27442, decir que estamos saliendo de la crisis. Informe Rubalcaba 2011, nos dice ese espectador. Que ya lo ha dicho esto, esto mismo lo dijo, y lo vais a poder recordar el miércoles en Economía para Todos. Especial Rubalcaba. Ya dijo hace dos o tres semanas en el Congreso que habíamos empezado a salir de la crisis. O sea, él ya sabía que lo que iba a ser el candidato y que todo eso ya estaba todo estudiado. Y que ahora su mensaje tiene que ser ese. Pero eso tiene el recorrido que tiene. Que es que el mes que viene y el otro, y el otro, te sale el PIB, que sí, vale, te puede salir un mejor empleo, pero todo basado en el turismo. En cuanto lo desestacionalizas, sabes que es un empleo absolutamente precario y temporal. Sabiendo de la crisis el año pasado y hace dos años. Eso ya no cuela. Es decir, esto yo creo que no se lo cree absolutamente nadie. Ni aquí ni fuera. Y nos pregunta un espectador, dice, ¿por qué en Argentina y en Venezuela tienen un 7% de paro? Teniendo luego nosotros el paro que tenemos aquí. Bueno, aquí hay varias cosas. En primer lugar, Argentina de momento va muy bien, principalmente a causa del valor tan alto de las materias primas. Es decir, para Argentina la subida de la soja, el petróleo y otras materias primas ha sido el maná caído del cielo. Veremos, pasa que la economía argentina está recalentada, las cifras de la inflación se están falseando, Argentina está a medio plazo en una situación peligrosa. Ahora, parte de eso es que todo el mundo tiene menos paro que nosotros. Es decir, el problema del paro en España, no solamente que la economía vaya mal, que hay mucha gente que le va mal, el problema nuestro es que el mercado de trabajo español es un auténtico desastre. Esa es la diferencia. Pero tenemos, Carmen, un ejemplo muy claro. Este fin de semana se estaba hablando ya en Europa del nuevo rescate para Grecia. Porque parece ser que con todo lo que ha sido no es suficiente. Están en una situación que cualquier griego lo puede ver. Es una situación delicadísima. Y sin embargo, no están a favor de reformas, no están a favor de recortes, o por lo menos una parte de ella que es la que se expresa con más violencia o con más claridad en la calle. Lo que decía don Francisco Cabrillo es, y le van a dejar, Mariano Rajoy poniendo, o el que sea o del Partido Socialista llega al gobierno, le van a dejar que tome esas decisiones, esos recortes duros. Estamos viendo aquí los indignados en un panorama en el que gobierna la izquierda y que no ha habido nuevos recortes. Ha habido unos recortes muy duros, pero entonces no hubo propuestas. ¿Te imaginas el panorama de Mariano Rajoy diciendo, y ahora meto la tijera aquí? Bueno, Mariano Rajoy se tiene que preparar, entre otras cosas, a eso. Pero eso no le tiene que impedir, por eso hay que demostrar en estos tiempos la dureza que va a ser ahora en ayuntamientos y comunidades autónomas. Y oye, gobernar es eso, macho. O sea, igual que hicieron hace ocho años, que también decíamos, ya verás cuando le congelen el sueldo a los funcionarios la que se va a organizar. Bueno, pues no se organizó. Oye, si le ha recortado Zapatero el sueldo a los funcionarios y al final han tragado. Porque vamos a ver, yo creo que a la gente hay que explicarle por qué se toman esas medidas y en paralelo decirles, no, y nosotros también. O sea, lo que pasa aquí es que la gente no quiere que solamente le toque a él pagar el pato. O sea, quiere que si a mí me congela el sueldo, me congela la pensión o me baja el sueldo, el señorito político del ayuntamiento de no sé dónde y de la comunidad de no sé cuál se ha bajado del coche oficial, se ha bajado también el sueldo, no necesitamos 17 consejeros y entonces se reduce a 9 y usted se baja del coche y usted se quita la tarjeta. Claro, o sea, a la gente no le puedes explicar que tiene que hacer un esfuerzo si vemos que en la administración no se hace ese esfuerzo. Pero si tú eres capaz y tienes pedagogía para explicar que esto es lo que hay que hacer, pero lo vamos a hacer todos, o sea, el esfuerzo va a recaer en todos, esto ya es otra cosa, creo yo. A ver, lo de los indignados no sé ni lo que va a durar ni si eso tiene ningún futuro. Yo solo sé que tú a la gente le explicas que esto que se va a hacer lo vamos a hacer todos. Quiero decir, el tío de Valencia que se gasta el dinero en ir a los... Bueno, de Valencia no era, era de Andalucía. Siete tíos para ir a Almería, de Sevilla a Almería, para ver cómo crecen cinco caracoles, la colonia de caracoles de no sé qué sitio de Almería, que esto se ha terminado. Y que ya no se le da más dinero a las señoras de Zimbabue para ver cómo bailan el pitu. Entonces, como que todo esto se va a acabar. Entonces, cuando eso se acabe y que no se le da más dinero a los sindicatos, ni a los partidos políticos, ni a la COE, ni tal, pues a lo mejor la gente empieza a entenderlo. Y dice, oye, pues el esfuerzo es de todos. Pues entonces sí, pero claro, lo que no se puede es recortarle el sueldo a los funcionarios y seguir contratando amiguetes y seguir haciendo mariscadas. La noticia que teníamos hoy de Rodríguez Ibarra y un despacho de 315 metros y cuatro asesores. Que lo estamos pagando nosotros, que no se lo paga él. Y gastos hasta en lencería. Dice un espectador o espectadora, Paco, a más de decir Carmen tan guapo y contundente como siempre, dice, tengo la esperanza de que Esperanza tenga capacidad de dar poder a un Barea. ¿Tú crees que Mariano Rajoy va a tener a un José Barea recortando el presupuesto? Bueno, se puede hacerlo. Lo que es evidente es que se necesita a alguien que sea un técnico. Este es un momento de un ministro de Hacienda o un asesor que sea claramente un técnico. Y como yo digo siempre, además, que no tenga ambiciones después políticas. Siempre he dicho que debería haber un artículo en la Constitución que diga que está absolutamente prohibido que el ministro de Hacienda aspire a presidir el gobierno. El ministro de Hacienda tiene que ser un señor que vaya a recortar y a ser el malo de la película si hace falta. Con el apoyo siempre del presidente del gobierno detrás. Pero estoy pensando que Solchaga y Rato. Todos los que han pasado han querido ser. Primero Boyer, después Solchaga, después Rato. Cuando alguien tiene el poder que llega a ser prácticamente el segundo en el gobierno, es lo normal, el vicepresidente económico después del presidente es la persona más importante. La tentación humana de decir, hombre, yo lo puedo hacer, yo sucedo a este señor, por eso yo lo quiero poner en la Constitución. Que quede absolutamente prohibido que pueda ser. Ahora, ese no es un defecto. Esa Constitución que cumple todo el mundo, ¿no? No es un defecto español, ¿eh? Franceses, alemanes, anda que no han pasado de la hacienda pública a las presidencias o primeros ministros y tal. O sea, lo importante de un ministro de Hacienda es que tenga absolutamente cada día, desde por la mañana a por la noche, el apoyo absoluto del presidente. Y que le deje hacer. Esto es fundamental. Y eso le pasó. Rato tenía aspiraciones, pero Rato cumplió muy bien su función. Porque era, vamos a ver. A mí, yo tengo el poder, a ver, niños, porque esto era, a ver, venga, los del comando del gasto, que siempre quieren estar gastando, los de fomento, los de trata, que no. Entonces, Aznar solo tenía que decir de vez en cuando, ¿qué ha dicho Rato? Que no, pues no. Ya está. Zapatero, sin embargo, como ha sido ministro de Economía, de Hacienda, de Turismo, de Energía, de todo, de Deporte, de Cultura, pues, eso era un guirigay. Pero es lógico, hay que entender, explicarle a la gente que no es que haya tipos buenos y malos, pero que tienen que asumir unos papeles. Y yo entiendo que... Bueno, también hay buenos y malos, no seas tú tan bueno. No, 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 buenos y malos no me refiero a calidad, me refiero a otra cosa. No, lo que intento decir es que quien es ministro de Asuntos Sociales se mueve en un lobby de presiones muy fuertes que de alguna manera traslada hacia arriba. Por eso las estructuras institucionales tienen que ser de frenos. Y el freno al ministro de Asuntos Sociales es el ministro de Hacienda, que a él le viene muy bien, además. Para echarle la culpa a alguien, ¿no? Porque puede decirle a... Si por mí fuera, nos íbamos otra vez todos a Zimbabue, como era el piso. Porque puede decirle a la gente perfectamente eso, mire usted, es que a mí no me dejan. Por eso tiene que haber una persona arriba que esté dispuesto a asumir el papel de malo. Bueno, hay un calendario político, pero el calendario económico va a respetar ese calendario político. Es decir, el calendario que tenga Rubalcaba en su cabeza o Zapatero en su cabeza, que sea el que sea, ¿lo va a poder ejercer o va a venir el problema de Grecia, el problema que estamos viendo en la Unión Monetaria, el problema del FMI, el problema de España? ¿Le va a respetar el calendario económico al calendario político? Yo no sé cuál es, será sea el que sea, pero lo que sí estoy convencida es de que no es ninguno de los de ellos es el que le conviene a España. Esto estoy convencida. O sea, el calendario de Rubalcaba no es el calendario que le conviene a España y el de Zapatero ya no nos lo ha demostrado que no. Porque en todo este año ha hecho las cuatro cosas que le ha dicho, sí, que han cambiado la política y que ha hecho recortes sociales, pero no ha abordado los grandes problemas de la economía. Ha ido a lo fácil, ha ido a ver, ¿dónde está lo mollar? Aquí en el sueldo de los funcionarios. El otro mollar que las pensiones las congelo. Y luego, bueno, sí, digo que voy a hacer la reforma financiera, digo que voy a hacer la reforma laboral, pero no lo ha hecho. Entonces, que ahora me diga que Zapatero, que no sabemos ya lo que es, porque, bueno, es pero no es, es un vivo-muerto. Y un Rubalcaba que a saber cuál es su calendario, sus intenciones y a saber lo que hace por el camino, eso no es desde luego el calendario que le interesa a España. España tendría que estar ya hoy, vamos, de hoy para mañana, con una negociación colectiva moderna y una fiscalidad moderna y un sistema financiero transparente y saneado. Y esto yo no lo veo ni para mañana, ni para pasado, ni para el otro, ni para Zapatero, ni para Rubalcaba. Si en septiembre o octubre pudiera haber un nuevo gobierno, ganaríamos seis meses, que es fundamental. Lo que es evidente es que ni Zapatero ni Rubalcaba, a nueve meses de las elecciones, van efecto, como dice Carmen Tomás, van a hacer absolutamente nada que piensen que les pueda perjudicar. La gran incertidumbre está en el exterior. Es que no sabemos, es que esto se puede desatar en cualquier momento y en el mundo en el que vivimos y en concreto en la Unión Europea, hoy es la crisis de Grecia, mañana puede ser otra y esto puede dar lugar a reacciones absolutamente inesperadas. Entonces España es un país muy tocado que siempre que hemos visto que hay alguna crisis, aunque no sea nuestra, a nosotros nos acaba tocando. Bueno, el domingo hay elecciones en Portugal, hoy hay elecciones en dos lugares muy importantes de Italia donde puede perder Berlusconi, nada menos que Milán, y otra y llegar al centro izquierda. Te quiero decir que Italia tampoco es una cosa muy segura que esté muy allá, o sea, tiene algunas cifras que son bastante malas. Entonces está todo el tablero como muy en movimiento, Irlanda se oye que va a necesitar más dinero, o sea, está todo muy complicado. Y aquí no se pueden permitir, siempre es lo de Grecia, bueno, Grecia es pequeña, Portugal también tal, pero España, ojo, España le da un palo a la banca alemana y a la banca francesa y a toda la economía europea, que eso sí que es un problema. O sea, que es que a nosotros no nos van a dejar tocar la flauta como se la han podido dejar tocar a Grecia o al otro, porque hay Grecia que son, bueno, 60.000 millones, bueno, son unos vagos, unos no sé qué, lo que quieran decir de ellos, no hacen nada, que hay que poner 60.000, vale, no, pero es que aquí estamos hablando a lo mejor de infinito y de que se catambalea todo, o sea, ya no es cuestión de dinero solo el problema de España, no lo solucionarían solo con dinero, o sea, sería una hecatombe. Entonces yo creo que no va a dar lugar en Europa eso. Sería replantearse en muchos aspectos, es decir, si España o Italia fallan, sería replantearse en muchos aspectos de la Unión Europea con un ciudadano alemán y un contribuyente alemán que está deseando, lo he dicho muchas veces, no echar a Grecia, sino echarse a sí mismos, es decir, lo que están deseando es marcharse, y decir, mira, la Unión Europea está muy bien, yo te la dejo ahí, yo llevo a un acuerdo con tres o cuatro y voy por mi cuenta. Si las cosas se empeoran, esa es una tentación muy fuerte que van a tener y todo nos va a tocar a nosotros, es decir, como realmente se plantea en serio que los países más sólidos están dispuestos a hacer las cosas por su cuenta, los que estamos en peor situación lo pasaremos mal. Yo creo que antes de que eso llegue, Merkel nos convoca a las elecciones, o sea, te quiero decir que fuerza, fuerza de tal manera la situación que cuando se vea que es insostenible y que estos están, que si tú, que si yo, que si yo, que si lloro, la una y el otro y maroto, dicen, oye, que no. Le llaman otra vez a capítulo y, bueno, uno de Obama ha estado por aquí y algo se habrá llevado de vista. Merkel ya ha llamado otra vez, los mercados no acaban de creerse nada, o sea, la prima de riesgo otra vez se ha puesto en 230 y tantos. Estos días se me ha entendido. 240, todo claro. La bolsa esta que más plana que nada, o sea, que no. Bueno, ha habido algunos funcionarios que han querido responderte, uno dice, Carmen, los funcionarios sí hemos hecho algo, no votarlos. Y otro dice, los funcionarios no hemos tragado, lo han hecho los sindicatos que dicen que nos representan. Para mí, una de las grandes noticias que se ha producido en los últimos días es que los funcionarios de Andalucía han desalojado a UGT y a comisiones como los sindicatos que controlaban y han votado al sindicato de funcionarios. Es que los funcionarios de Andalucía tuvieron una relación muy digna ya hace algún tiempo, cuando el gobierno regional, de acuerdo con los sindicatos, hizo la operación aquella de meter a dedo a no sé cuántos miles de personas. Entonces los funcionarios de verdad saltaron. Yo creo que aquello ya fue la gota que culminó el vaso. No me extraña que haya ocurrido esto. A ver, que me voy a expresar. O sea, cuando he dicho que los sindicatos no hicieron nada, quiere decir que no quemaron el país. Los funcionarios, quiere decir que no quemaron el país. Te quiero decir que al final, pues sí, hicieron una huelga, pero asumieron, bueno, el coste, su coste... Que no les quedaba otra. Sus coste en la crisis. Es decir, que no queman camiones. No, pero fíjate, ¿por qué? Porque respetan el Estado de Derecho. Si a lo mejor no lo hubieran hecho y hubieran acampado frente al ministerio, pues a lo mejor no hubieran podido bajarse. Pero ellos ya han hecho su esfuerzo. Y además hay que separar muy bien lo que son funcionarios de la otra parte, que son los que están siempre al calorcito de, pues eso, lo que hicieron en el PSC antes de irse de Cataluña, que dejaron a no sé cuántos amiguetes. Ahora los de Andalucía, que dejan allí a sus compadres con el puestecito, que eso no tiene nada que ver con la persona que ha hecho su oposición y es funcionaria y tiene su carrera en la administración. Bueno, tú oposición no tienes que hacer, pero para el próximo lunes sabes que tienes... Sí, todos los días tengo que opositar. Sí, tienes deberes, porque tienes que decir las cinco medidas de Carmen Tomás, las cinco primeras medidas que tomaría la ministra de Economía, Carmen Tomás, y el lunes que viene estará recarte con sus cinco medidas. Vamos a ver cómo va. Pero este miércoles, además, en Economía para Todos, especial Rubalcaba. Especial Miedo a Rubalcaba. Don Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros un lunes más. Sobre todo los conocimientos económicos de Rubalcaba, que es lo que nos importa. Hay que decir que dice que Alfredo Rubalcaba es malo. También tiene el comillo retorcido aquí la amiga. Que pueden dar una clase en dos tardes. Oye, va a ser candidato o algo tendrá que saber de economía para que le podamos... Quiere decir, ¿qué va a hacer usted en economía? Se lo vamos a mostrar. No tiene ni idea, ¿no? Ni idea, no. Si aquí cada uno tiene su dosis de maldad. Lo que pasa es que ella la ejerce para hacer el bien. Hasta el miércoles, Carmen, en Economía para Todos, nosotros volvemos mañana aquí, en el informativo de Libertad Digital Televisión y después en la segunda parte será el momento de la ciencia. No se lo pierdan porque mañana especialmente Jorge Alcalde tiene una cuestión que explicarnos a todos que yo creo que además le va a interesar porque ¿a quién no le interesa cuánto tiempo está en este mundo, Paco? A todo el mundo, ¿verdad? El test ese de... Mañana especial test de duración vital de Jorge Alcalde. Me da pánico solo pensar. Pues imagínate que yo ya sé el resultado y no me he recuperado. Luego lo comentamos. Hasta mañana.